Bien, pues vamos a la siguiente película, que sería Merlin en el cantador. Llamado originalmente The Sword in the Stone, es una adaptación de la leyenda artúrica que se centra en el rey Arturo de pequeñito, cuando solamente era un pequeño mofo de cuadra. Y su hermano le llama Grillo. Incluso en la versión original le llama Cricket. Cricket. Trata de la educación de este personaje y asimismo intenta, es como episodica, en plan aquí tienes una clase, te convertimos en un ratón, en un pez, en una ardilla, y así aprendes una lección de la vida. Que si el amor no es importante, que si tal, entonces es como una película didáctica para los niños, creo yo. Sí, es como Barrio Sesamo un poco, ¿no? Solamente con peces gigantes tratando de perseguirte mientras estás convirtiendo en pececito indefenso en el lago del castillo. Sí, seguramente esta sea de las películas más toscas que tiene Disney. Yo no sé si esta o Robin Hood, a mí quizás Robin Hood es de las que me parece peor terminada en cuanto a acabado, o sea, es de las que parece que hicieron más rápido, quizá. Hombre, es un estilo de dibujo realmente, o sea, efectivamente no acabarla es para ahorrar gastos, pero dentro de que hagan los dibujos más abocetados es el estilo y le da como, a todas estas películas le da cierto tipo de carisma. Es una de las primeras películas adelantadas en su tiempo en referencias a la cultura pop. Merlín en un momento dado dice, pues me voy a las Bahamas. ¿Qué son las Bahamas? Pues son unas islas que no se han descubierto todavía. Y cuando vuelve viene con gafas de sol y con playeras. Y con unas bermudas, ¿no? Y tal. Esto que ahora nos parecería lo más normal del mundo con Rick y demás, pues esto era más extraño. Una cosa un poco más rara. Luego recuperaron una especie de homenaje a esa escena en Aladín. La película está basada en un libro de T.H. White publicado en 1938, basado por supuesto en la leyenda artúrica donde se fantasea acerca de la infancia del rey Arturo. Yo me vi hace poco la versión de John Burman de Excalibur, ahí que cuenta no solamente esta parte sino todo lo que viene después con un montón de personajes y hasta que se muere Arturo de mayor, etc. Y me pareció en contraposición que en esta película, en Merlin el Encantador, la parte donde está la espada, pues es el centro de la ciudad. Ahí en una fuente muy bonita, si bien llena de hiedras porque ha sido abandonada y demás, pero es un lugar legendario y misterioso. En la película de John Burman, se está en medio del bosque ahí, clavado en un toqueón. Y ya está, ¿no? Y la pueden sacar de ahí porque al lado se está celebrando una gesta, pero ya. Y ya está. En fin, ahí a la vista de nadie, en mitad del bosque. Pues... En mitad del bosque nos vamos a mitad de la selva. Nos vamos a mitad de la selva, efectivamente, con el libro de la selva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!